Bienvenidos amigas y amigos a un episodio más de su programa Viva Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista, y nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Es decir, justamente el mes pasado terminó el mes de la psoriasis y a propósito vamos a tratar sobre este tema el día de hoy. La psoriasis es una condición que se la cataloga principalmente como dermatológica, es decir, como una afección en la piel. Sin embargo, como vamos a hablar el día de hoy, también puede tener otras consecuencias en otras partes del cuerpo. Y para eso tengo como invitados a dos grandes especialistas, con los cuales vamos a contestar cualquier consulta, cualquier inquietud que ustedes tengan, que la pueden hacer a través de nuestra línea telefónica el 042-221618 o a través de nuestra página del Facebook Viva Mejor TV. Bien, voy a empezar presentándoles a la doctora María Alexandra Reyes de Chávez. Gracias por acompañarnos, Alexandra. Ella es dermatóloga, es docente universitaria tanto de aquí, de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, como de la Universidad de Guayaquil, y es médica tratante del Hospital Luis Bernaza, tanto en la consulta externa como en hospitalización. También tenemos la compañía del doctor Enrique Loaiza. Él es dermatólogo y dermatopatólogo del Hospital Luis Bernaza, magíster en investigación clínica y epidemiológica, profesor del posgrado de dermatología de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y profesor del posgrado de dermatología de la Universidad de Guayaquil. Nuevamente, muchas gracias a ambos por acompañarnos el día de hoy. Bien, ¿qué les parece si empezamos ahondando un poquito en el tema de qué es la psoriasis? ¿Les parece? Sí. Ok, bueno, más que nada, primero quisiera aclarar si efectivamente, como vimos en la nota, se trata de una condición dermatológica o en realidad se puede asumir que es un problema de salud generalizado, digamos, que afecta no solo la piel, sino otras partes del cuerpo. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Alexandra? Bueno, buenos días, Javier. Gracias por la invitación. Bueno, la psoriasis es una enfermedad inflamatoria, es una enfermedad crónica que se caracteriza básicamente por placas rojas y escamosas que puede afectar no solamente a la piel, sino que puede afectar a articulaciones, puede afectar las uñas. Y no solamente, o sea, la psoriasis es como la punta del iceberg, ¿no? Tenemos en la base una serie de enfermedades que serían las comorbilidades o enfermedades que acompañan a la psoriasis, como es el síndrome metabólico, como es la obesidad, la diabetes, la resistencia a la insulina, el factor cardiovascular, el trombolismo, ¿no? Entonces, esas comorbilidades a veces son tanto importantes como lo son, como lo es la psoriasis. Es decir, cuando hablamos de la psoriasis, por lo tanto, no se trata de una enfermedad eminentemente dermatológica, ¿verdad? Tiene manifestación dermatológica, pero también afecta a otras partes del cuerpo. Exactamente. Yo creo que hace muy poco tiempo, hace poco tiempo cuando estábamos en las aulas, era importante que se le colocaba la psoriasis como una enfermedad eminentemente dermatológica, pero el concepto cada vez es más fuerte, coincidente con lo que dice Alexandra, de que es una enfermedad sistémica. Cuando hablamos de enfermedad sistémica, hablamos de una enfermedad que afecta a todos los órganos y cuya manifestación más importante es en la piel. Por eso es que siempre fue conocida como una enfermedad dermatológica. Correcto. Sí, pero no es la única manifestación. La manifestación más importante es en la piel, luego están las comorbilidades que dice la doctora Reyes, están el compromiso de articulaciones. ¿Y qué es esto de autoinmune? Porque se habla de que la psoriasis es una enfermedad autoinmune, ¿verdad? ¿Eso es verdad o no? Claro, es una enfermedad autoinmune porque es una enfermedad inflamatoria. Es decir, nuestro sistema inmunológico afecta a nuestro propio cuerpo. Exactamente. Por mecanismos de autoinmunidad se estimula, estos mecanismos de autoinmunidad hacen que el queratinocito, una célula que tenemos en la superficie de la piel, prolifere en respuesta a esa autoinmunidad. Correcto. Entonces es importante lo que dices, que es autoinmune y que es sistémica. De acuerdo. Por eso es que no solamente son cremitas lo que tenemos que aplicar. Muy bien, eso es muy importante. De hecho, para que entiendan nuestros amigos que nos están viendo y nos están escuchando por la radio. La manifestación implica, digamos, unas lesiones en la piel que se ven rojizas, exacto. Son rojas y además se observan escamas, ¿verdad? Es como que si tuvieran las escamas del pescado, igualito, ¿verdad? Y ahora, ¿eso afecta toda la piel o hay alguna zona en la piel que se vea con más frecuencia afectada, Alexandra? Bueno, la psoriasis puede ser que un individuo afecte de forma muy localizada, como por ejemplo codos, rodillas o cuero cabelludo. A veces lo tiene una persona debuta solamente con una manifestación a nivel del cuero cabelludo, pero con el tiempo va teniendo plaquitas a nivel de los codos, de las rodillas y puede ser que se quede así. Ya. Es una enfermedad donde también se vincula no solo a la parte de la autoinmunidad, sino también la parte emocional. Correcto. Y entonces, a veces, porque es esa parte la que desencadilla o gatilla el resto de lesiones, ¿no? Y una enfermedad que ha sido muy localizada de mantenerse solamente, como hablábamos, en codos, en rodillas, comienza a ser... Más generalizada y afecta a otras partes del cuerpo. Correcto. Pequeñas placas hasta llegar a ser grandes placas. ¡Gracias! ¡Gracias!